A UZU BILLAHI MINAS SHAYTAN IRRAJIM BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM ¿No os han llegado las noticias de los anteriores a vosotros? Se negaron a creer y gustaron las consecuencias de su acción Tendrán un doloroso castigo Pues porque habiéndoles llegado sus mensajeros con las pruebas claras Dijeron, ¿es que nos van a guiar simples humanos? Y se negaron a creer y se desentendieron Y Alá prescindió de ellos Alá es rico, en sí mismo alabado Los que se niegan a creer, pretenden que no van a ser devueltos a la vida Di, por el contrario Por tu Señor que seréis levantados Y luego se os hará saber lo que hicisteis Eso es simple para Alá Creed pues en Alá y en su mensajero Y en la luz que ha hecho descender Alá está perfectamente informado de lo que hacéis El día en que os reúna con motivo del día de la reunión Ese será el día del desengaño Quien haya creído en Alá y haya actuado con rectitud Le cubriremos sus maldades Y lo haremos entrar en jardines Por cuyo suelo corren los ríos En ellos serán inmortales para siempre Ese es el gran triunfo Y los que se hayan negado a creer Y hayan tachado de mentir a nuestros signos Esos son los compañeros del fuego Donde serán inmortales ¡Qué mal lugar de destino! Nada de lo que sobreviene Es sin permiso de Alá El que crea en Alá Habrá guiado su corazón Alá es conocedor de cada cosa Obedeced a Alá Y obedeced al mensajero Y si dais la espalda Ciertamente A nuestro mensajero Solo le incumbe transmitir con claridad Alá No hay Dios sino Él En Alá se abandonan los creyentes Vosotros que creéis Es cierto que entre vuestras esposas e hijos Hay enemigos para vosotros Guardaos de ellos Pero si sois indulgentes Pasáis por alto y perdonáis Es verdad que Alá Es perdonador Y compasivo Realmente vuestras riquezas e hijos No son sino una prueba Pero Alá Tiene a su lado una enorme recompensa Así pues Temed a Alá Cuanto podáis Escuchad Obedeced Y dad con sinceridad Que será para vosotros mismos Aquel que está libre de su propia avaricia Esos son los que tendrán éxito Si le hacéis un hermoso préstamo a Alá Él os lo devolverá doblado Y os perdonará Alá es agradecido Benévolo El conocedor del no visto y de lo aparente El poderoso El sabio Él os fará De lo aparente Peroiping tu